Hemos felicitado el desempeño de la Policía Nacional para encontrar a una banda peligrosísima que tenía armamento de guerra, que tenía ramificaciones en distintos lugares y hemos agarrado su cabecilla, hemos agarrado a parte de los delincuentes. Sin embargo, el trabajo no se suspende. Hemos instruido que continúen los operativos de los grupos especiales y de inteligencia policial para encontrar a la totalidad de la banda. Queremos ver a todos los integrantes que cometieron esa fechurría en la cárcel. Hay que encontrar el dinero. Hay distintas informaciones, se está especulando, queremos una información oficial y nuestra Policía Nacional que se ha desempeñado con eficiencia en detener al cabecilla y a parte de la banda, tiene que continuar su trabajo para coronarlo exitosamente con gol de media cancha, deteniendo al resto de los integrantes y con la totalidad del dinero. Queremos saber dónde está el dinero y mejor si se encuentra. Han tenido tiempo los delincuentes de enterrar el dinero. Han estado ahí casi una semana, en el monte. Entonces, seguramente no va a ser algo fácil, pero al igual que el resto de la ciudadanía, queremos también que se nos entregue el dinero y se devuelva a la institución que era propietaria. Gracias. Gracias. Gracias.